Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Melodijo, un pajarito. Aquí estamos, en una semana más, trayendo algo de información para ustedes y empezando con gracias. Gracias por seguir el podcast, gracias por compartirlo en redes sociales a quienes lo ven, ya sea en Facebook o en YouTube. Gracias por darles ahí su pulgar arriba, gracias por compartirlo, por darle suscribir y activar la campanita. Eso ayuda bastante. También me encantaría si puedes empezar a dejar algunos comentarios de lo que tú piensas. Eso estaría también increíble para interactuar un poco más. Así que, déjame comenzar. Tengo tres cosas de las que quisiera hablarte y ya sabes, las recomendaciones que se han vuelto una constante últimamente. Pero, quiero empezar con algo de deportes. Yo no sé cuál sea tu deporte favorito. Por ahí déjamelo en los comentarios. Ay, me encanta el béisbol, me encanta el fútbol. Y esta semana estuvo llena de eventos. Estuvo por ahí la Copa América, estuvo la Copa de Europa. Y algo raro está sucediendo en el mundo. No sé, no sé si sea señal de los finales de los tiempos, pero hace poco Cruz Azul quedó campeón. Cruz Azul es la broma de México. Y por ahí logró el campeonato después de veintitantos años de no ser campeón. Casi treinta. Después, Argentina acaba de quedar campeona después de, creo que, veintiocho años. Este, Italia campeona de Europa después de cincuenta y ocho. O sea, ¡guau! Pero, sequías se están rompiendo. Así que, si tú tienes años esperando por una novia, tu tiempo se acerca. Tranquilo. Pero bien, no voy a hablar de fútbol el día de hoy. Realmente, de lo que quiero hablarte es de la UFC. Yo no sé si tú sigues este deporte. Confesión, no es como que yo sea súper fan. De hecho, tengo amigos que sí son fans, de verdad. Yo soy más así como que ya sabes, ah, viene una gran pelea y el morbo, y pues ok, vamos a checar la pelea, ¿no? Y este fin de semana hubo una gran pelea. Dustin Poirier y Conor McGregor tienen rato dándose con todo. Esta es la pelea número tres entre ellos. Y dejó cosas mucho, muy interesantes de las que quiero hablar. Porque hay un par de cositas que me llamaron mucho la atención. Y una de ellas tiene que ver con la actitud en los deportes, ¿no? O sea, Conor McGregor es muy famoso por muchas cosas, pero entre ellas realmente es un gran peleador. O sea, parte de su fama la adquirió por sus victorias, ¿no? Por su manera de pelearlo, implacable. Pero no solo eso. El cuate tiene una personalidad bastante única, llamémoslo de esa forma. Es súper flashy, habla demasiado. Le encanta lo que en inglés se conoce como trash talk. O sea, le encanta hablar basura de sus oponentes, ¿no? Y esto se da mucho en los deportes, sobre todo como que ciertos deportes de contacto y cosas por el estilo, ¿no? Ah, por ejemplo, famosamente, Muhammad Ali era un genio en esto. Por ahí hay quienes dicen que muchas de las peleas, Muhammad Ali las ganaba desde antes de subirse al ring. ¿Por qué? Porque volvía loco a sus rivales con cómo hablaba de ellos, los provocaba, se metía en su cabeza. Bueno, McGregor hace esto. O sea, ha hecho de eso todo un arte, ¿no? Y le encanta hablar basura de sus rivales, ¿no? Pero en este caso, no sé. Creo que se pasó de lanza. O sea, fue mucho más allá. Se cruzó de la línea. Pero déjame te doy un pequeño recuento. Esa es la tercera pelea. Y en la primera, ya sabes, los dos peleadores hablando mucho. Y si no me equivoco, si no me falla la memoria, Conan McGregor gana la primera pelea. Y en la segunda, se enfrentan. Y Dustin Poirier lo hace pedazos. Pero lo chistoso es que, previo a esa segunda pelea, no hubo esa agresión verbal. Eran súper amables unos con el otro, llenos de halagos. Este, no, yo respeto mucho a este vato. No, yo también. Y es súper lindo. Incluso después de que se termina la pelea, sigue el discurso súper amable de parte de los dos. Y Dustin es así como que, ok. Pero, ¿McGregor? ¿En serio? ¿Portándose bien? E incluso llegué a escuchar en una entrevista donde Joe Rogan le pregunta a Dustin, hey, ¿no te sacó de onda eso? Y él dice, hey, ¿sabes qué? Igual Conan ha madurado y ahora tiene familia, es papá y todo eso. A lo mejor estamos viendo la evolución de Conan McGregor. No, ese no es el caso. Llega esta tercera pelea y vimos al Conan de siempre. O sea, hablando pestes de Dustin, provocándolo, insultándolo, metiéndose con su familia. Pero hubo algo bien curioso. En una de sus declaraciones, Conan McGregor dice que él va a destruir a Dustin. Dustin, que lo va a matar, que Dustin va a salir de ahí en camilla, ok. Llega el día de la pelea y no sé si la seguiste, no sé si viste, no sé si lo checaste después en social media, pero empezó a circular por todos lados. Y es que quien salió en una camilla fue Conan McGregor. Sí, no sé, esto es algo irónico, un poquito humillante, pero déjame dar un pasito para atrás. Y retomando esto del trash talk, ¿tú qué piensas de esto? O sea, ¿hasta dónde es válido faltarle al respeto a un oponente porque se trata de ganar y lo que sea necesario con tal de ganar? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tú eres de los que creen en la caballerosidad deportiva? ¿O tú eres de los que, nah, esto es un campo de batalla y otra vez, todo se vale y no hay límites? Entonces, ¿tú qué piensas de eso? Reconozco, jugando FIFA, o sea, ni siquiera deporte de verdad, jugando FIFA, a mí me encanta hablar basura con la persona que estoy hablando, me encanta provocarlos y sacarlos de, ¿sabes? Sacarlos de quicio y eso, pero no sé, no sé tú, ¿tú qué piensas de eso? Dice por ahí, hay esta frase, genio y figura, y eso me llama la atención. Otra vez, McGregor es especial y hay otros genios como Muhammad Ali y Maradona. O sea, ¿qué tanto es válido tolerar gente solamente y dar la excusa de que, hey, ves que así son los genios? O sea, sí, yo sé, son medios locos, incontrolables y pues hay que dejarlo ser porque es parte de su genialidad y es parte de lo que los hace ser lo exitoso que son. ¿Tú qué piensas? ¿Será? ¿Será real? ¿Será ese el caso? O de que nada, no te pases, o sea, estás abusando del recurso, ¿no? Entonces, ya, ahí está ese puntito. Pero otra vez, volviendo a la ironía, Conan McGregor estuvo hablando demasiado y diciendo, Dustin va a salir en camilla. Y en el primer round, ¿ok? Primero o segundo, se trenzan con todo, Conan se ve agresivo, pero rápido Dustin empieza a controlar la pelea. Y hay un momento donde rápido hay una patadita de McGregor y la checa Dustin, y Dustin se dio cuenta que te lastimé. Y lo apunta, te lastimé. Sigue en unos segundos más la pelea y de repente, cuando está McGregor a punto de lanzar otro ataque, su pierna, como plástico. Se ve bastante feo. Cae al suelo y obviamente tuvieron que parar la pelea porque se quebró la pierna. Y Dustin gana por knockout técnico. Y quien sale en una camilla es Conan McGregor. Y me dio mucha risa porque hay una frase que dice Dustin en su entrevista final. Y él dice algo sobre el karma. Hay una expresión un poquito vulgar en inglés acerca del karma. Pero él dice, ¿sabes qué? No es que karma sea un desgraciado, sino que es un espejo. Y obvio, como cristianos, no creemos en el karma y esas cosas. Pero otra vez, qué ironía, ¿no es cierto? ¿Qué tanto crees que, no sé, que jala este rollo de que, man, tú siembras, no, perdón, tú cosechas lo que siembra? Y obviamente la actitud de Conan, súper nasty, súper desagradable y ve cómo terminaron las cosas. Así que, ahí está. Primer episodio queda ahí para ti.